Reflexión del Evangelio del Día Nos presenta al evangelista San Lucas, en el capítulo 19, del versículo 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había ahí un hombre llamado Saqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo, cuando pasara por ahí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja pronto, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos empezaron a criticar y a decir, se ha ido a hospedar en casa de un rico que es un pecador. Pero Saqueo dijo, resueltamente Jesús, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido algo injustamente, le devolveré cuatro veces más. Jesús dijo con respecto a él, Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham. El hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, uno de los pasajes más hermosos de la Sagrada Escritura. El evangelista Lucas nos presenta de nuevo a Jesús caminando precisamente igual en Jerico. Hay un hombre rico que es de pequeña estatura. La pequeña estatura significa los complejos. Hay personas que tienen complejos y por eso necesitan sentirse grandes para que la gente los busque, los siga o los quiera. Porque los pequeñitos, pues ya ven, cualquiera se lo puede imaginar. Entonces, ¿qué hace Saqueo? Pues se hace amigo del Imperio Romano y empieza a cobrar impuestos de más a sus hermanos. Y por eso es más despreciado. Tiene dinero, pero no tiene amigos. Ve que va pasando un tal Jesús. Y Jesús no tiene dinero, pero la gente lo quiere muchísimo. Lo aman y lo siguen y lo acompañan. Luego entonces dice, Saqueo, quiero ver quién es. No se acerca por fe, ni por tampoco deseo de seguirlo. Solamente por curiosidad. Como algunos a veces han llegado a la iglesia. Por curiosidad o por acompañar a alguien. Y ahí se han encontrado con Jesús. Jesús pasa. Como es de pequeña estatura, no lo alcanza a ver. Se sube a un sicómoro, se llama, que es parecido a un árbol de morro aquí en El Salvador. No sé en otros países cómo lo llamarán. Y desde ahí puede él entonces contemplar qué va pasando Jesús. En esto que pasa Jesús, Jesús lo mira a él. Son dos miradas distintas. Podemos ver que Saqueo lo mira con curiosidad. Jesucristo lo verá con amor. Y cuando lo ve, lo comienza a amar ya desde el principio. La mirada de Jesús que siempre es profunda, es en el corazón, es en el alma. Nosotros miramos por apariencias. Cristo en cambio ve el corazón. Así nos ve a todos, desde el corazón. Y le dice, Saqueo, baja pronto. Le dice, estás muy alto, baja pronto. Es necesario que me quede en tu casa, le dice. Jesucristo también sabemos que viene a obedecer al Padre. Está obedeciendo a su Padre celestial. Jesucristo no hace por nada por cuenta propia. Ha sido enviado. Y él, obedeciendo, ya su Padre le ha indicado que se quedará en casa de Saqueo. En casa de un pecador. Comienzan las críticas, como es obvio, ¿no? Por aquellos que vienen del fariseísmo o el puritanismo. Y empiezan a criticar por qué se va a quedar en casa de un pecador. Eso sería incluso caer en la impureza. Ya no se podría participar de los ritos en los que se preparaban siempre para las fiestas. Se queda en casa de él. No lo regañó, no le exigió, no le salió con un moralismo. Simplemente lo amó. Saqueo que necesitaba. Se descubrió Saqueo que él no necesitaba dinero. Necesitaba amor. Porque tenía dinero, pero no tenía amor. Y lo primero que hace es, ahora cuando el corazón está lleno de Dios, es desprenderse de la riqueza. Dice, daré la mitad de mis bienes a los pobres. Dice, ya sé cuál es el secreto para tener amigos. Dice, ayudar a los pobres. Si ayudo a los pobres, ahora tendré una cuenta en el cielo. Si ayudo a los pobres, los pobres rezarán por mí. Si ayudo a los pobres, recibiré la bendición. Si ayudo a las familias pobres, tendré amigos, tendré hermanos. Por fin me amarán. Dice, ¿qué es lo que andaba él buscando? El amor. El amor de Dios a través de la práctica de la caridad. Y la segunda parte dice, si a alguien le he hecho una injusticia, le he cobrado de más, se lo devolveré. Dice, multiplicado, dice, para que podamos estar en paz. O sea, practicar la justicia. No deja de ser rico, saqueo. Al contrario, mantendrá sus riquezas y sus negocios. Porque el problema no es el rico. Nosotros, la iglesia católica, no hacemos lucha de clases. Ricos o pobres. Nosotros creamos la comunión, porque Cristo ha venido a unir a todos los hombres. Ha separado, dice, ha venido a destruir, dice Pablo, el muro que nos dividía. En cambio, Cristo rompe estos muros, estas cadenas, y nos hace cruzar, como dice San Juan Pablo II, al umbral de la esperanza. Es así como se siente amado. Ahora responde Jesús, ha llegado la salvación a esta casa. Porque este también es hijo de Dios, dice. Es hijo de Abraham. Y ha venido el Hijo del Hombre a salvar lo que estaba perdido. Es una noticia grande. Si hay alguno que se encuentra como saqueo, lleno de complejos, pequeñitos, que anda buscando dinero, fama, éxito, poder, porque no se siente amado, baja pronto, baja pronto, y encuéntrate con el Señor. Y verás como el amor de Dios te llevará a ser grande. Ya no por el dinero, sino por la capacidad de amar que tienes como la tenía saqueo. De entregarse de lleno al servicio de los demás y de los necesitados. Si conoces a algún saqueo que se ha aprovechado de ti, perdónalo y reza por él para que se encuentre con Jesús. Tú le podrías llevar a Jesús a algún saqueo que conoces por ahí, que tiene dinero pero no tiene amigos, que tiene riquezas, poder y fama, pero le falta el amor de Dios. Con esta alegría queremos ahora terminar y queremos desearles a ustedes una feliz jornada con una bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En la alegría de Cristo pueden continuar en paz. Desde las redes sociales de Lumen El Salvador, bendiciones para todos. Esto fue el Evangelio del Día. El Evangelio del Día